La presentación de un innovador proyecto que permitirá a cada vecino contar con las herramientas técnicas necesarias para otorgar un secado al producto leña que consume en cada vivienda, presentó el Colegio Chaday de Osorno a la comunidad. La iniciativa fue dada a conocer por el profesor del establecimiento, Oscar Plaza de los Reyes. Bueno, esta actividad la diseñamos en conjunto con el grupo docente del Colegio Chaday, para poder nosotros validar nuestra condición de ser un colegio que está marcado como excelencia en el tema de prácticas medioambientales. Decidimos organizar esta charla con los contactos que manejábamos, ya que yo manejaba personalmente con el tema de un colega que ganó la feria en el año 2015, la Feria Nacional de Robótica, Ciencia y Tecnología, con el secador de leña que se ve a la espalda. Está realizado con material reciclado y está científicamente comprobado. ¿Cómo nosotros podemos articular esto con lo que enseñamos, cierto? Es que es una cámara de bajo costo y se pueden obtener los resultados de secar leña para poder trabajar, digamos, con leña seca en los hogares y bajar un poco los niveles de contaminación que existen hoy en día. El proyecto se denomina Secando Leña en mi Escuela, creando soluciones a problemáticas ambientales por medio de la investigación científica escolar. Esto fue construido acá en el colegio por el profesor Franco Rebolledo, con ayuda mía, digamos, y un par de alumnos. Este es un prototipo, digamos, pero está validado también. ¿Ahora qué pretenden hacer con esto? Este se va a mantener a la intrepere, cierto, y vamos a trabajar midiendo la porcentaje de humedad del agua con... Creo que por aquí tengo. Este es un silohigrómetro, entonces nosotros en ese momento cuando tengamos la leña la vamos a ir pinchando y vamos a ir detectando si realmente cumple, o sea, si los niveles de cómo va avanzando la secar la leña, digamos. A pesar de que nosotros trabajamos con leña que está certificada, con leña seca, esto es una herramienta para poder seguir todavía aumentando ese nivel de leña que está seca, digamos. Víctor Almonací, director del proyecto y quien es además coordinador del programa de ciencia y medio ambiente del DAEN en Poyegüe, tutor y monitor de clubes de apoyo a la investigación científica escolar, y además parte del equipo ganador del Congreso de Ciencia y Tecnología, Explora CONICY 2015, explicó esta iniciativa. Mira, nosotros comenzamos a trabajar en el año 2015 con la Escuela Royal Prima y Ken, partiendo por la necesidad de poder generar un secado de leña dentro de nuestra escuela. Pasamos por varios prototipos hasta llegar al prototipo que ven al fondo, que fue el que entregó y cubrió las necesidades que nosotros queríamos que se puedan aplicar en la leña, poder bajar entre un 20 y un 30% el porcentaje de humedad de la leña que teníamos en la escuela en ese momento. Almonací invitó a la comunidad que desee conocer esta técnica, ya que asegura que es posible de realizar en casa y también en las escuelas junto a los niños que participan de talleres científicos o ambientales. Esto es muy económico, tenemos una conformación de tres palets, ya, estamos hablando de costos de 3.000 pesos, de 5 metros de plástico, alrededor de 7.000, 8.000 pesos, y algunos clavitos por ahí que nos van a servir para poder afirmar nuestra estructura. Estamos hablando de que por 12.000 pesos nosotros pudiésemos estar secando más o menos un metro de leña, ya. Lo importante del diseño es la parte aerodinámica que podemos entregar dentro del espacio, teniendo los paneles a 45 grados para que así podamos obtener un flujo de aire dentro de la cámara, para que no podamos condensar la humedad que está soltando la leña por el efecto invernadero que se produce dentro de la cámara de secado. La novedosa actividad fue patrocinada por la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, el Plan de Descontaminación Amosférico PDAO, el Ministerio del Medio Ambiente y auspiciado por el Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Chaday.